buenos días buenos días buenos días estamos miren qué belleza de terreno miren a la orilla de la carretera hacia san gerardo hacia san juan obedén o una belleza pues de terreno miren dos manzanas de tierra a la orilla de la calle para cualquier construcción para cualquier cosa o para la notificación para para gasolinera para bueno aquí hay como manera de poner un negocio pues es una belleza de terreno a la orilla de la carretera usted sale para chapeltique sale para en su tepeque saludos y miren que tenemos aquí miren lo bonito que tenemos miren estos árboles que tenemos de miren como 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 te miro como como está el ambiente como te miro valerio fíjate tan bonito si es que darle las gracias allí a dos hermanos que me da el trabajito y logramos también de hacerte ganarse su visita también pues y también a mí caída de las gracias a ellos también porque para mí son unas grandes personas que a veces considero que son mejores que la familia pues a veces pues porque hay amigos que de verdad se le demuestran a uno que si son amigos sinceridad pues y yo también la responsabilidad media coágul es de de cuidar también bien a los de ellos pues para que está bonito va y entonces decirte que como darle la gracia y por dar los trabajos también vamos a también aquí hay trabajito aquí como pueden ver aquí pero lo bueno es que a ver quién va a comer mango nosotros hemos sembrado pero no pero vaya pero por lo menos que ha recuerdo que el coquero es cierto y cualquier gente que quiera que sembrar árboles y que le desembremos los terrenos y que le hagamos de en brillo nosotros vamos a sembrar le vas a árboles de marañón de mango coco de todo pues bueno incluso tengo palos de coco en la casa y ahí estamos porque miren miren aquí también esto miren miren cómo están de hecho nuestro palo 7 años pero hermoso entonces entonces decirle que aquí andamos vida que que el terreno está bien de matochado todo pero el bejuco como ustedes saben que el bejuco no se tiene vacaul siempre se crece pero este miren es una hermosura de plan miren está bonito tiene bueno aquí hicieron maysillera hace un año y siempre retoño ha quedado aquí vamos a otro palo miren que llegamos a otro palo ya me le vamos a hacer ronda le vamos a hacer una borda de tierra para que en el verano la agua esté en un solo puesto por eso le andamos haciendo la borda de tierra es de la es de la misión de nosotros pues bueno aquí estamos con kabul miren siempre ahí estamos juntos y trabajando y él gana su fichita también y yo también pues darle las gracias a todas las personas y a todos los que que me hablan que me hacen llamaditas y decirles que muchísimas gracias y bendiciones para todos aquí como el coquero salvadoreño dejamos de vender coco una semana para para limpiar para ordenar ya lo que ya viene el verano y en la otra semana primero dios seguimos con el agua de coco pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos siempre en la lucha darle las gracias a todos por ver los vídeos del coquero salvadoreño qué tal terreno miren miren es una hermosura de terreno me está pero hermoso el boom ya está cansado y cómo te parece cómo te parece el trabajo ahorita aquí está bonito el terreno está bonito para las personas que son dueños de su lugar de aquí más de aquí unos 20 años puede ser colonia aquí oh sí a ver mira que está a la orilla de la calle sí está bonito no se da vale vale plata porque a la orilla de la calle vos puedes salir a la hora que vos quedas cualquier parte fíjate mira ve este este palo de mango se me ha llegado la leosón popo pero fíjate que yo creo que ya está haciendo cojo de otra vez mira que era bueno para para un poco si por el chefe ya tiene se detienen hayan juan leché unos cocos no se detiene fíjate no es que hay que buscar donde donde es que los diálogos y en el nido parida se muere pero fíjate que no se han detenido también hay unos palos fíjate puede hacer fíjate esto también de la gracia y todas las personas que miran los vídeos de coqueros salvadoreños con cabulbo estaba preguntando de todo lo que venía de ucrania ahora estamos aquí en el campo trabajando como campesinos pero con gusto con orgullo y comemos tortillas tostadas con cuajadas no cabul es que mi nave te voy a una cosa mira viejo te voy a una cosa es que son muy importantes en el todo el mundo son muy importantes y para la vista de dios son importantes el problema es que uno uno mismo arruina su vida uno mismo o sea no la de más gente ni que uno mismo porque vaya mira cómo andas de vergonos y te tranquilo ya dejaste de beber estás trabajando estás ganando tus bichitas para comprar los frijolitos para llevarle algo tu mamá que está anciana entonces eso mismo vos lo pones pues es la enfermedad uno mismo la anda pues si vos querés evitar te quieres ser una gran persona lo puedes lograr porque es una persona importante en la vida para ayudarle a la gente lo puedes hacer es que hay decisión de cada persona papá como tiene que el que gobierna mal su vida mal termina mal termina claro claro hay muchos ejemplos que digo anda haciendo lo malo en este mundo mal vas a terminar papá mira mira estos palos de coco mira qué bonitos están mira por eso les voy a hacer mira está aquí mira este hace tres años siempre estos palos mira fíjate que darle las gracias a las personas que también confían en uno pues yo les digo que que uno se hace responsable también donde uno agarra un cargo de cuidar algo sea responsable de tener las cosas bonitas para que la persona se alegre pues porque también a ellos les cuesta el trabajo pues allá la barra donde la tenés porque la barra y vaya bien aquí está aquí aquí tenemos ya listo que vamos a preparar ya para que el agua en el verano y es que miren con un terreno muy bonito mire un terreno que a la orilla de la carretera como van a venir a la orilla de la carretera y tenemos ahí tengo el machete mire ese es el machete mío también mire que y me transportó a lo agua en el verano le pongo una parrilla y este es mi machetillo mire pues gracias darle las gracias a dios que que también este con esfuerzo mío de vender coco pues dios me lo ha regalado y 111 se siente alegre pues porque la verdad dios lo bendice a uno aquí estamos en este bonito terreno mire bonito terreno mire como van a ver mire aquí la entrada mire aquí ya se preparó para la entrada mire para dentro de un tomás son dos manzanas de terreno mire tiene coco y mango bueno y aquí está cabul mire esto lo que estamos haciendo es una puerta para que se tenga el agua no de cabul cabul es cosa de cabul para darle un ratito con ella te que son un hombre que te rebuscas por la vida viejo y deberías de poder pensar que la bebida te lleva a la muerte ajá y voy recordando que ahora es 31 a día de los brujos y hoy dije los brujos pero este a nosotros no lo saltan aquí los 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 brujos porque si me ven a mí sin dientes hoy aquí anda un otro hermano no te ocupas más cara la pasada del diente le gusta un suscriptor que es originario viven en los ángeles vive la cabulma de reír de porque como cuenta del diente del diente como en la pasada o sea que vos presiste es el diente en la cantina o como el corte de los cantineros y te acordaste del diente o el otro bol de cordón no entonces no tenemos cantina y regalarnos aquí te compramos regalarnos tragos no dijo porque yo cuando vienen aquí dejó a dejarme el barrio yo tengo que tener el dinero compremos el diente el puente que andaba aquí de oro si va a armarles por una pacha un litro medio litro dos dólares medio litro y el litro de 60 pesos con él pero no me lo pongo así va a andar por más de la desgracia digamos para los calles y entonces allí se va a quedar este yo voy a como es para embalsamarnos allí que este cabul este embalsamado para que la historia de cabul nunca muera eso es de plano o buena idea bueno saludito para todos bendiciones como van a ver miren aquí ya estamos preparando ya listando ya para que viene el verano para que el agua se detenga aquí estamos arreglando ya los árboles miren a miren a la orilla de la carretera gracias ahí a las grandes personas buenos grandes amigos que me dan chance de trabajar de ganarme mis visitas para los frijoles como dijo don Luis pues y estoy contento gracias a Dios que Dios me ha dado un día más de vida aquí llevamos el corte y aquí estamos miren miren este es un bonito terreno dos manzanas de tierra miren miren como van a ver ahí está miren son dos manzanas de terreno miren muy bonito ahí van a ver ustedes miren es una chulada de terreno aquí vamos este cabul viene incansable este vato ya porque hay que preparar entonces cabul ya les vamos a ir despidiendo del video fíjense que no salgo yo en la cámara saludos también a un suscriptor originario de Chapeltique uno de dos dos suscriptores un amigo que ya mayor y otro amigo que había venido de Houston que lo vimos ayer viendo el partido que acabó a Tique saludos para ellos saludos a todos los suscriptores ni a Rosa Requeno saludos bendiciones bueno les vamos a ir despidiendo con este desde acá bueno les vamos a ir despidiendo ya de este video decirles a todas las personas que hoy es 31 que se preparan ya con los jayotes más si este más tarde bien que me voy a vestir de mujer de brujo de negro de negro si que no los chilees los dientes raros de la calavera de la calavera saludos para todos bendiciones ahí estamos bendiciones con caros saludos con otros videos bueno cabul este bueno desearles un buen día a todos los suscriptores del canal de coquero salvadoreño este es el trabajo que nosotros hacemos humildemente después que vendemos coco que me quedo una semana sin vender coco de cuidarle los árboles a las personas que yo les hago el trabajo y gracias a las personas por dar los trabajos también en cabul así es ajá y aquí estamos como hemos venido a subir ahí está el trabajo mire este en algunas a esto nos dedicamos a ver nosotros cuando el coquero le queda tiempo ajá ajá a vender coco ajá entonces tomamos una semana y ahí estamos nosotros para va a quedar alguien que quiera a los trabajos o cualquier parte que sea nosotros vamos a sembrar de árboles para servir ahí está ahí está el trabajo que ha hecho cabul y el coquero salvadoreño mire así como van a ver ustedes ya el agua ya no se ya no se va para abajo como queda en falda entonces por eso se le deja de la borda a los árboles mire ahí está mire gracias a todas las personas por ver los videos los videos humildes ahí estamos pero siempre va a cabul con ánimes de hacerle chistar ajá que por hace que hoy es el día de los brujos acordate ajá y quiera coser los ayotes y si esta ayotera vos sembramos una mata ah no ve si apoya en la tarde empezamos a coser los ayotes así es ante las tradiciones como iban a sacar los ayotes ajá y mascarados y la gente le sacaba las huellas afuera al patio pero galán que nosotros no ocupamos máscara como un feo si bueno como van a ver mire aquí está aquí está el trabajo ya ha terminado saludos a don luís hasta miami a don jerny al paisa también a don jaime saludos don jaime bendiciones para usted y su familia saludos a carlos meardo lópez ni a rosa requeno a todos los que miran nuestros videos saludos ahí bendiciones y al amigo ahí hasta nueva york el amigo también hasta washington bueno saludos a carlos del si también un gran amigo saludos para él también miren este es el trabajo que se hace miren que belleza bonitos los palos que tenemos de coco bueno nos despedimos con este video saludos a carlos saludos para todos y bendiciones bendiciones estamos saludos saludos